Puede parecer increíble que a pesar de los adelantos en tratamientos, más de 200 personas murieron a causa del asma en Puerto Rico durante el 1998. El asma es una enfermedad crónica que afecta a muchas personas como a mí y que limita sus actividades diarias de no ser controlada. El primer paso para el control de esta condición tan seria es entender qué pasa cuando te da asma. Ocurre inflamación o hinchazón de las vías respiratorias y broncoconstricción o espasmo de los músculos que las rodean. La combinación de ambos componentes impide el paso del aire por los pulmones, produciendo los síntomas del asma, como la tos, silbidos y la dificultad para respirar. Para controlar tu asma necesitas medicinas que traten la inflamación y otras la broncoconstricción. Si experimentas síntomas de asma más de dos veces en semana, es posible que tu condición no esté bajo control. Consulta a tu médico. Controla tu asma de una sola vez. Porque ahora controlar tu asma es tan fácil como 1, 2 y 3. Un aporte educativo de GlaxoSmithKline.